Hola, voy a hacer hotcakes. Hola. Estoy haciendo hotcakes. Estoy poniendo harina. ¿Ya comiste, mamá? Ok. Ok. Ahora, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¡La leche! Pone la leche tú. Ok, ahí. ¡Ay! ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué sigue? ¿Vos vi qué sigue? El huevito. Ahora, ahora vamos a poner poquita vainilla. ¿Vainilla? Yo le tengo la vainilla. ¿Eh? ¿Te deseas hacer la vainilla? Esta es la vainilla. Esto. ¿Puedla mucho? Sí. No esto es nuevo. ¿Verdad? El huevito. El huevito. Lo hay. Lo hay. Lo hay. Lo hay. Lo hay. Un huevito. Lo hay. ¿Estás mezclando? Sí. ¿Puedes decir qué te he hecho? Estoy mezclando. Todos los ingredientes. ¡Ay, mi hombro! 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 ¡Ay! ¡Ay, mi hombro!